Hola ManuGamers, espero que estén super bien, bienvenido a mi canal. Hoy estamos con Pablo, que creo que va a hacer un vídeo en su canal. Vamos a jugar... ¿Eh? ¿Qué has dicho Pablo? No lo voy a hacer, voy a presentarme. Ah, vale. ¿Qué tal? Les ha hecho aquí un nuevo vídeo con ManuLucci1 o Manu, como le queráis decir, y vamos a jugar unos dos. Sí, solo tengo doscientos pavos, estoy muy pobre. Yo cero, yo me lo gasto en ManuGamers. Bueno, yo voy a ver para que veáis qué hay en la tienda hoy. A ver, que me podría... ¡Hola, la Galaxy! Mira, yo esta... Esta quiero la skin. A ver... Bueno, esta me gusta mucho, en su primer estilo. Pero bueno. Y la Jules está bien también. Hace mucho que no hacían vídeos... Es que... He puesto mal el este. Espérate. Esperad, chicos, que no he puesto bien el aro de luz. Ahí. Espérate, a ver si se ve. Así, así yo creo que se ve bien. Vale, así yo creo. Y luego también, si me hago un canal secundario, os lo dejaré en el link de la descripción, igual que el de David. Yo no creo, porque en algunos puede tener más y mejor que se suscriban todos en uno, ¿no? O sea, yo creo, mejor. Ya. Es lo que yo creo, no sé yo si es. Bueno, os corto aquí el vídeo y vamos cuando estemos en el suelo, le empiezo. ¡Hola, chicos! Aquí estamos de vuelta. A ver, que estoy buscando al Pablo, que está haciendo su vídeo. A ver, voy a ver dónde hay gente, ¿vale? Pablo. Del tablón. Mandaloriano. A ver, voy a ver dónde hay gente, ¿vale? A ver, voy a ver dónde hay gente, ¿vale? Ostras, a mí me matan. Bueno, que corta ha sido esta partida. Adiós, chicos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Bueno, ¿sabéis qué? No vamos a cortar directamente. Chicos, vamos a jugar unas partidas, algo llamado pisos picados. Yo creo que lo conocéis si jugáis Fortnite. En creativo, pisos picados. Y vamos a echar unas cinco partidas y cortamos vídeo, ¿vale? Y al siguiente vídeo haré el de FIFA. Eso, decir Chelsea o United. Lo que queráis. O si queréis otro equipo, lo decís. El PSG para que gane la Champions. El Barça para que haga algo. Yo soy del Barça, algún problema. Muchos. Del Madrid, si queréis. Solo que, como que el Madrid ya tiene todo. Cosas así. El Valladolid. Bueno, comentar, como os lo he dicho. Venga, pon pisos. Cruce. Espera, que yo tengo que grabar el mío, que yo lo he cortado sin querer. Ah. ¿Jugamos una partida de duos? Mira, ¿Veis este chico el que voy a poner? Este. Este es el rayo barra baja dieciocho. Suscribiros a él. El que tiene 200 suscriptores, pues es. O más, no sé. La verdad, ahora mismo no le veo sus vídeos. Ahora estamos en un nuevo vídeo. Ya hace mucho, ya debería. Bueno. Qué chuli, ¿no? Con David. Cortamos hasta que empiece la partida. Al menos yo. Bueno, chicos, ya estamos aquí jugando. Tengo que empezar el vídeo, bueno, mucho. No, 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 no. Pelele. Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal con pisos con Manu Aluchi 1. También llamado Manu Kame. En la descripción. No me funciona bien ese botón, eh, porque lo cae un día y eso. A ver si puedo matarte. Dios, 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 la sensibilidad. Toma. Pero, tío, vaya manco que soy. ¿Cómo? ¿Qué leches me has dado, chaval? Un 718. ¿A cuánta vida estabas? Pues a cero. Ahora, que casi... ¿A cuánta vida estabas? Pues no sé, no me he fijado en eso. Si queréis que juegue con vosotros, me hacéis vuestros nombres y juego con vosotros pisos y eso. Y los añado hasta en WhatsApp, chaval. Aquí sí, aquí sí, Pablo, aquí sí, Pablo, aquí sí. Toma. Toma, toma, toma. Lo de WhatsApp me ha tirado, eh. What the heck you're doing? He echado al aire, tío. I am broke. De robo esta es tuya. Creo que cuando se acaba una partida, se da el reflejo y creo que me ha dado la cara. Y no quiero que veáis más cara, ¿sabéis, chicos? A ver, vamos a ver lo bueno que es Pavlovsky. Menuda leche me ha dado. Mira, ya llevo 30 minutos jugando. Me voy a tapar la cara para que no me veas la cara. A mí me han visto muchas veces. Yo creo que no saben mi nombre. No saben tu nombre. Ponme en los comentarios que hoy no me acuerdo, chicos. Pues di cómo te llamas. Yo no lo voy a decir porque lo digo con un poco más de suscriptores, ¿vale? Yo me llamo Pablo. Mira, esto es lo que yo puedo ganar en una partida, chicos, ¿vale? Con esta arma. ¿Vale? Yo hago algo así. No, vale. Vale. Pues entonces la he perdido porque como no puedo darle... Mierda, la otra mitad. Corre, 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 corre. ¡No! ¡Qué rata! ¡Qué rata, chaval! ¡No! ¡Qué muerto! ¡Toma! Te iba a bailar, pero me doy pesado. ¡No, a mi cara, boludo! ¡Joder, qué susto! ¿Qué rata es la cinco? Ah, bueno. Esta va a ser la última partida que veis, creo. Bueno, no, a lo mejor una más, por ahí. Porque si no, no es muy largo el vídeo. Bueno, yo, yo... También jugaremos con Rayo Barra Baja 18, que es otro youtuber. Que, bueno, es más famoso. Pero no os flipéis tampoco, ¿sabes? A ver. ¿Qué haces? ¿Pasa? ¿Qué has hecho? No sé. ¡Toma! ¡Para el highlight! Pero si es que no me constró, oye, tío. ¡Qué robo! Me voy a tapar otra vez. Para que no me veas. El David poniéndose 10 capos de bufanas en la cara para que no le vea la cara. Bueno, a la ronda 7 corto el vídeo porque vosotros ya habéis visto el otro vídeo. Mato al Pabloski o al Cruzi, como queráis. Bueno, le voy a tirar porque soy bien majo, ¿eh? No le doy. No, esto me parece increíble. Let's go, 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 let's go. ¿Cómo? Bueno, aquí terminamos el vídeo de hoy ¡Adiós!